Si supongamos que en el cielo encontrará, Dios usted que quisiera pagar El precio de su libre sacrificio, que comprara vida eterna para mí Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa puerta cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición Yo me gozo porque quiso la extravar Padre sea tu santa voluntad Yo me gozo porque quiso que sus manos Llegaran clavos que yo debía de llevar Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa puerta cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición Mi alma siempre viviría en perdición Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición